Hola que tal amigos de Boxeo de Knockout informa, el día de hoy estuvimos aquí en el Centro Ceremonial Botomí donde se realizó un martes de café donde pudimos platicar con Julio César Chávez Jr. acerca de su próxima pelea que tiene con Samuel Carmel Álvarez en Las Vegas, Nevada el próximo 6 de mayo. Veamos que fue lo que aconteció aquí en el Centro Ceremonial Botomí. Voy a estar aquí en Botomí. Me siento contento, yo me siento ya casi listo para la pelea. Yo creo que nos quedan 20 días de trabajo duro para irnos a Las Vegas y ya pues bajar la carga de trabajo y estar listo para la pelea. Me he sentido muy bien, la verdad, en condición física. Yo le he comentado a Don Nacho y a Heredia, a mi equipo, que desde el 2012 que peleé con maravilla, que perdí y que hice mi 5 de defensa del título, no me sentí así. Mi cuerpo me ha vuelto a responder igual, para recibir golpes, para tirar golpes. Mi condición física es muy buena. Hemos hecho siempre un solo de disparo y la verdad que no me bajo cansado a pesar de que estamos a 3200 metros al nivel del mar. Así que creo que he hecho una preparación muy buena para ganar la pelea porque como yo he dicho, yo no voy a pelear a Las Vegas, yo voy a ganar. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Ya sabemos que eres un boxeador ya hecho. ¿Qué le has podido aprender a Don Nacho Beristain en este tiempo que has entrenado con él que pueda marcar la diferencia en tu pelea? Pues, como dice Don Nacho, mira, lo que yo creo que he aprendido, más que aprender, creo que es el que todos los días estemos practicando las cosas, diciéndome las mismas cosas, los detalles que a veces se olvidan. Entonces, yo creo que todo ese trabajo que hemos hecho día a día de estarme diciendo, ¿sabes qué? Trabaja más tu defensa, haz más esto, haz más el otro. Yo creo que el día 6 de mayo, inconscientemente, pues va a salir el trabajo que hemos hecho. En dado caso de que tú salgas el próximo 6 con la mano en alto, ¿tú buscarás asentarte en alguna división y tratar de nuevamente ser campeón mundial? Yo creo que, bueno, ahorita como están a los hombros, ahorita nos hace un peso en cada medio. Yo quisiera, creo que en 168 podríamos hacer un mejor trabajo con Memo, con mi amigo. O posiblemente, no sé, si hay peleas en 160 a bajar, pero, mira, yo tengo una, hay una cláusula de revancha. Entonces, si la pelea sería cerrada o habría interés en la revancha, pues imagino que ellos agarrarían la revancha. Y si no, pues yo creo que buscaríamos pelear con el mejor. A las 168 sería una pelea buena con este Golovkin o con el campeón, con quien ya renunció. A Duyac, así que yo, yo estoy, yo creo que voy a irme a las 168 libras, porque en las 160 ya no hay tanto peleador. Yo creo que buscaríamos pelear con Golovkin si ganara. O con Diego, porque creo que si no le ganó fue una pelea muy cerrada la que tuvo, para mí era un empate. Gracias. Todos hicieron su carrera en el CMB. Los dos tuvieron una gran amistad con mi papá. Y yo le quiero desear la mejor de las suertes a los dos. Estamos tratando de hacer un martes de café en San Diego. Y hay varias actividades aquí a las 6 de mayo. Pero yo quisiera una vez más expresar a José César Chávez, papá que anda por allá, que es un seriotecnoso, el reconocimiento de todos los mexicanos. Y a ti, Julio, si antes lo mejor Dios te bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Y que tengan un buen abrazo.